Vamos a probar que el Ecuador quiere un cambio y el cambio se hará en el Ecuador. Estamos decididos, inquebrantablemente decididos, a que en esta hora histórica el pueblo ha elegido y el pueblo va a gobernar. ¿Fue un accidente o fue un atentado? Los militares explicaron el percance culpando al piloto de la nave. Tardaron apenas ocho días en dar su informe definitivo. Panamá que no firmó, Torrijos muere en accidente aéreo. Acá Jaime Roldós, país que no firmó, muere en accidente aéreo. No es posible que ese país no se comprometa consigo mismo para saber qué pasó en realidad. Se hablaba de que había una conspiración para acabar con su vida. Yo preferiría saber que ellos murieron por un accidente. Era un informe de inteligencia. Siempre tendré la duda de si alguna persona en esa tribuna sabía lo que iba a ocurrir. Yo quiero una voz para Ecuador en América Latina y quiero una voz de América Latina en el mundo. Y el Ecuador se convirtió en un centro donde venían los asilados políticos. No nos olvidemos que en ese momento habían feroces dictaduras del cono sur. Esto significa guerra, es esto lo que quieren. Perú dice que el Ecuador lo ha invadido. El viernes a mí Jaime me llamó y me dijo, he comprobado que estoy rodeado de ladrones y de gente que me traiciona. Y voy a tomar decisiones trascendentes para cambiar mi gobierno. A nosotros nos hacen añicos. Estaban allá los perentros. La verdad era mi tío predilecto, o sea, era sin duda. O sea, yo era como el pueblo cotidiano más o menos. Todo pasaba de manera grandilocuente, o sea, todo eran gritos. Todo era siempre muy estridente, todo era... ¡Aquí están! ¡Aquí están! Cuando nuestros padres murieron, vino demasiado pronto el silencio. Y no sé muy bien por qué.